Una revisión dental es necesaria para valorar el estado de la salud dental y para valorar el recambio de los dientes de leche por los definitivos, así como el correcto desarrollo de los huesos maxilares. Además, en una revisión podemos valorar la necesidad de colaboración con otros profesionales. Las caries es la enfermedad más extendida en la población infantil. Puede aparecer desde el primer diente de leche. Para ello es importante tener en cuenta una buena higiene y un buen hábito alimenticio. Las consecuencias de la caries pueden ser dolor, absentismo escolar o incluso ingreso hospitalario. Para esto el odontopediatra es la que nos va a dar unas pautas sobre cómo minimizar los posibles riesgos que pueda tener nuestro hijo. La unidad dental es una clínica odontológica que facilita todos los tratamientos odontológicos y asegura su seguimiento. La unidad dental está integrada en la clínica Universidad de Navarra y nos permite la colaboración con otros departamentos. De esta forma podemos dar un tratamiento mucho más amplio. Además, podemos ofrecer tratamientos más complejos, así como atender a pacientes con necesidades especiales.